¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que en este video quiero darte un poquito de ideas, o más bien es una invitación directa para ti, para esta cuarentena. Y quiero empezar con este video, ya sabes, corte comercial, que si estás interesado o interesada en una lectura de tarot, puedes ingresar a chofitv.com y si quieres ser parte del curso Elevando mi Vibración y Desbloqueando el Subconsciente, que lo que trabajamos ahí es eliminar todas las malas creencias, todos tus pensamientos negativos y reprogramarlo de una manera diferente para que tú puedas atraer lo que tú quieras con la ley de atracción, trabajando con el subconsciente. Así que sí, ahora sí quiero invitarte a que te suscribas a la parte de aquí abajo y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. En el video de hoy es una invitación directa, formal y clara para esta cuarentena. Yo quiero que te fijes a ti mismo un objetivo y que te obsesiones en ello. Estás teniendo 24-7, casi casi sin trabajar. No quiero que te quedes solamente viendo series. Existen muchas oportunidades en este momento, muchísimas, para crear y para hacer cosas. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo soy una emprendedora innata y me gusta siempre estar emprendiendo en diferentes cosas. Y para mí, este tiempo de cuarentena es emprender, emprender, emprender otra cosa, emprender otro negocio, ver cursos, ver talleres. Todo lo que en algún momento no, entre comillas, tendría tiempo porque estaría que, como entre comillas, dentro de la vida social. Y de repente, pues dices, no tengo tiempo porque una tarde, un fin de semana, a lo mejor prefieres estar con gente que estar en tu casa a lo mejor estudiando. Entonces, este es el momento para mí, que yo soy emprendedora y que me gusta, de crear un nuevo negocio y te reto a eso. Si tú eres un emprendedor, quiero que empieces un nuevo negocio. Para ello, ¿necesitas hacer un taller? Empieza. Compre ese curso, compre ese taller, no importa el costo. Ese dinero te tiene que dejar luego una retribución. Lo vas a superar, ese costo. No lo veas como un gasto, una inversión. Este es tu momento para estar enfocado, focalizado en eso que tú quieres hacer. Este es tu momento para enfocarte y obsesionarte. Yo soy de la idea que el equilibrio no existe. En este caso. ¿Qué quiero decir? Cuando ustedes, si ustedes vieron mi video de cómo generé yo tantos ingresos en un año, me parece que fue. Y si no, pues lo pueden ir a ver ese video. Yo, no sé si lo conté ahí, pero yo nunca encontré en ese momento el equilibrio. ¿Qué quiero decir? Yo estuve muchísimos meses, y yo creo que hasta lo conté, que literalmente no me movía de mi casa. Dejé de ver gente, dejé de ver amigos, dejé de salir, dejé de toda la vida social, dejé de peinarme, creo. Y solamente me enfoqué en sacar adelante mi negocio por un periodo de tiempo muy, muy junto, muy seguido. Y me obsesioné, me olvidé del resto, me olvidaba de comer, me olvidaba de hacer ejercicio, me olvidé de todo. Solamente vivía, respiraba y comía mi proyecto. Y yo solamente comía información que era mi proyecto. No veía película, nada, no tenía tiempo. Y pasé varios, varios días, varias semanas y varios meses en ese estado vegetal. O sea, literalmente no me movía de mi casa. No sabía, yo estaba haciendo cuarentena sin saberlo. Pero me volví tan obsesiva con mi proyecto, que al cabo de unos meses tenía que dar resultado. Y vio, y vio el resultado. Es por eso que yo soy muy fan de estas como cuarentenas. Ahora estamos en una cuarentena obligatoria. Pero yo me he dado cuenta, en mi caso y en mis emprendimientos, que cuando yo quiero sacar algo, necesito desconectarme. Necesito desconectarme del mundo y necesito conectarme con mi proyecto. Y vivir, comer y respirar mi proyecto. Y es por eso que este tiempo de cuarentena para mí, independientemente de lo que esté pasando afuera, el tiempo de cuarentena en este momento es una oportunidad. Tienes 40 días, 2 semanas, 3 semanas. Y en lugar de estar viendo qué está pasando, porque lo que está pasando, está pasando. Pero, ¿qué estás haciendo tú con ese tiempo? ¿Cómo lo estás aprovechando? Ahora, ponle tú que tú no quieras emprender. Está muy bien, perfecto. Pero sí, quiero dejarte claro. Y quiero que tú me digas a mí cuál es el estilo de vida que tú quieres tener. Y con el trabajo actual que tú estás teniendo, ¿te puedes permitir ese estilo de vida? Si la respuesta es no, te invito a que empieces un nuevo estilo de vida hoy. En este tiempo que estamos en casa. Empieza un nuevo negocio. Empieza a ver qué opciones tienes. A lo mejor no puedes hacer la opción más millonaria de la vida. Pero con algo sí puedes empezar. Trata de ver. Encuentra tu habilidad. Encuentra tu don. Encuentra qué es lo que tú puedes aportar al mundo y empezar. Por ahí me gusta mucho la cocina. Este es tu momento de ponerte a investigar cursos de cocina. De verlos y decir, ok, a mí me encanta la cocina. Soy muy buena en esto. Voy a comenzar a seguir cursos de cocina. Para cuando todo esto acabe, yo voy a empezar a hacer cursos de cocina los fines de semana. Sábados y domingos voy a hacer un taller alternativo a mi trabajo normal. Reinvéntate. Porque si tu estilo de vida, lo que tú quieres, no está de acorde a lo que tú estás generando, tienes que hacer un cambio. No te puedes conformar con lo que te tocó. Porque tú creas tu vida. Y en este momento estás teniendo la oportunidad de reinventarte. Lo tuyo no es el emprendimiento. Está perfecto. No tiene por qué serlo tampoco. Pero a lo mejor tu habilidad es que sabes dos idiomas o sabes un idioma extra. Y sabes de repente francés. Existe gente, como por ejemplo yo, que quiero aprender francés. Y a lo mejor pues pones tus servicios de aprender francés a un cómodo precio. Entonces, en este tiempo de cuarentena, a lo mejor no armaste todo un negocio, pero te diste a conocer en un nuevo idioma. Que a lo mejor era una habilidad. Y que descubriste que puedes hacer algo con una habilidad que tú tengas. Y puedes generar ingresos. De una manera que no te lo pensaste. Simplemente, pues sabiendo un idioma. Y a lo mejor existe otras personas en otro lado del mundo. Que quieren aprender ese idioma. Y quieren tener conversaciones. ¿Para qué? Para que tú puedas generar un poquito de ingresos. A lo mejor que eres psicóloga. Pues puedes dar terapias de coaching. De gente que esté muy estresada. Y que das de manera online. Puedes reinventarte de esa manera. El objetivo de este video es que yo quiero, con esto, motivarte a que puedas tener un plan B. Existen muchas personas que dicen, ok, quiero hacer este negocio. Para cuando este negocio sea mi prioridad, mi principal prioridad. Ok, eso está muy bien. ¿Cuál es tu plan B? Si solamente dependes de un solo ingreso. Este momento te generó a ti la oportunidad de saber que no puedes depender de alguien más. Que tú tienes una habilidad. Que tienes una capacidad. Y que tú también tienes la capacidad de generar ingresos. Busca tu habilidad. A veces la habilidad es dibujar, es pintar. ¡Qué increíble! Desarróllate en el arte. Que si es lenguaje, pues increíble. Enseña a la gente clases de redacción. Por ejemplo, yo. A mí nunca me enseñaron redacción. Así que pues yo estaría feliz de seguir un curso de redacción. Y por el otro lado, si no quieres un plan B. Pero ¿cuál es tu meta en esta cuarentena? Leer está increíble. ¿Qué más? Sale de tu zona de confort en esta cuarentena. Sal de tu zona de confort. Que si es que nunca has llegado a meditar y quieres... Ok, entonces siéntate 24 a 7 a meditar hasta que consigas avanzar y avanzar. Rétate. Sal de tu zona de confort. No solamente hagas 30 minutos de ejercicio al día y ya está. Genera más. Si vas a hacer 30 minutos de ejercicio al día, ok, entonces ponte otra meta más. Porque quiero que en esta cuarentena estés ocupado. ¿Cuántos fines de semana tienes para ver series? Todos los fines de semana. ¿Cuántas veces en tu vida tienes una cuarentena obligatoria? Nunca. Esta va a ser la única vez que vas a tener eso, esperando que así sea. Pero tómalo esto como una oportunidad. Ni siquiera en tus vacaciones. Porque en tus vacaciones puedes tener dos o tres semanas libres. Pero no los vas a ocupar con esto. Vas a estar con amigos. Es tu único momento donde no tienes una distracción. No tienes nada. No dejes la vida pasar en esta cuarentena. No dejes que esto se convierta simplemente en una pérdida de tiempo. Así que te reto en esta cuarentena a que hagas algo. Pero algo que te saque de tu zona de confort. Algo que sabes que en el momento que tú tienes una vida social, vuelves a salir al mundo. Sabes que si no hubiese sido por esta cuarentena, no lo hubieras sacado. Vives, comes, sueñas tu proyecto. Sea proyecto personal, como un proyecto de trabajo, como un proyecto de aprender un nuevo idioma. Y está bien. Mira series. Está increíble. Redúcele a una mínima cantidad. Porque eso no te va a generar al final de nada del día. No te genera. Simplemente te hace matar tiempo. Y realmente siento yo que no queremos matar tiempo. ¿Por qué quieres matar tiempo? Lo que quieres es estar presente. Vivir el aquí y el ahora. Y hacer algo con el aquí y el ahora. Así que sí. Pues nada. Este mensaje simplemente, este video era simplemente un mensaje directo para ti. Para que no mates tiempo. No mates el tiempo en redes sociales. El otro día estaba viendo yo mi celular. Y ves como el consumo. Y me había salido que había estado en redes sociales 10 horas. No sé cómo eso era posible. Pero había estado 10 horas de consumo en redes sociales. ¿Sabes qué? ¿Qué hubiese yo hecho en todo este tiempo de consumo en 10 horas? Muchísimas cosas. Si yo me pongo a pensar lo que yo hice cuando yo logré generar mi proyecto y estar obsesionada en vivir, comer, respirar ese proyecto hasta que saqué 10 horas. Para mí era un avance brutal. Yo me acuerdo que me sentaba 7 de la mañana en pijama, me ponía los lentes y de repente alzaba la cabeza y yo era de noche. Y me iba a dormir con la computadora aquí y seguía investigando y seguía haciendo y seguía trabajando. Me dormía 5 horas, 7 de la mañana, me volvía a poner a trabajar y se volvió una obsesión. Pero logré sacar el proyecto. Y luego de repente hay gente que dice pues es que la Sophie tiene suerte. No, es que me enfoqué y tuve que desequilibrar algo de mí para poder sacarlo. Y luego me volví a equilibrar. Ahora que obligatoriamente, entre comillas, estás desequilibrada, es decir, no puedes salir a ningún lado. Tu vida social, tu vida a la final no está entre vida social y trabajo, el gimnasio, no está equilibrado. Entonces tienes la oportunidad de generar ese proyecto y de dormir a las 3 de la mañana y levantarte a las 7 de la mañana para seguir trabajando. Muy poco tiempo. No lo tomes como una vacación. Sale de tu zona de confort. Y cuando salgamos de aquí, tú puedas salir al mundo con un nuevo proyecto, con un nuevo bebé, con algo nuevo. No simplemente salgas a decir me aburrí y no hice nada y maté el tiempo y ya, la final. Sal con un proyecto. Sal con algo. Este es mi bebé. Esto es lo que yo hice en cuarentena. Y estoy totalmente orgulloso, orgullosa de este proyecto, de este bebé que lo acabo de sacar. Y si no hubiese sido por esa cuarentena, no lo hubiera hecho nunca. Rétate a ti mismo. Así que sí, espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Adiós.